Consuelo Porras acusa a medio de comunicar falsedades sobre el MP. La Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, ha hecho un llamado directo a los medios de comunicación, pidiéndoles que le digan de frente lo que consideran que está mal en las acciones del MP. Esta declaración se realizó en un programa reciente donde la fiscal mostró su descontento con la cobertura mediática. Porque si fueran correctas se acercaran a la Fiscal General y de frente le pudieran decir las cosas que, a juicio de ellos, no se están haciendo bien. Para darle realmente la información correcta, la información oficial. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué atrás de una figurita? No, 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 no. Yo soy una persona formal. Yo soy una profesional del derecho formal. Y contundente. Si se acercaran a realmente todos los medios que quieran decir algo del trabajo del Ministerio Público, estoy con las puertas abiertas. Toda la vida la he tenido. Durante una convocatoria reducida, Porras enfrentó a un grupo reducido de periodistas independientes, quienes cuestionaron las operaciones del MP. Sin embargo, sus afirmaciones chocan con la realidad, ya que se les negó el acceso a una conferencia de prensa celebrada el 21 de noviembre, especialmente tras la confrontación con el medio Vox Populi, que presentó dos libros que contienen 29 investigaciones sobre el expresidente Alejandro Yamatey y su exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, el cual entregaron al secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda. Las palabras de Consuelo Porras han suscitado dudas sobre la transparencia del MP. Arma frente al MP. La falta de acceso a información pública plantea serias interrogantes sobre la gestión del MP. Te informa Elizabeth Ruiz para el canal de Rosario Ruiz. Desde la nube y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!